¿Alguna vez te has preguntado cómo una voz poderosa puede resonar a través de los cambios y desafíos de la Iglesia? Hoy te traemos una experiencia única. Escucha las palabras del Padre Bill Casey, quien con pasión y profundidad abordó el mismo corazón de la Iglesia moderna. Su homilía, un poderoso llamado al despertar espiritual, explora las transformaciones y la creciente tibieza dentro de la Iglesia, ofreciendo un mensaje urgente y aún extremadamente actual. Y para asegurarnos de que nadie se pierda ni una sola palabra de esta profunda reflexión, hemos traducido toda la homilía para ti. Comenzaré con una lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 14. El Amén, el testigo fiel y verdadero, la fuente de la creación de Dios, dice así, sé de tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Dices, soy rico y tengo abundancia de bienes y no necesito nada y no sabes que eres miserable, desdichado, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego, para que puedas ser rico y vestiduras blancas para vestir, para que no sea expuesta tu vergüenza y un guento para ungir tus ojos, para que puedas ver. A aquellos a quienes amo los reprendo y los corrijo, así que sé sincero y arrepiéntete. Antes de comenzar, permíteme decirte esto hoy con la ayuda de la gracia de Dios. Intentaré hablar con completa honestidad y a veces seré dolorosamente, tal vez incluso brutalmente sincero. Algunos de ustedes pueden no gustar de lo que tengo que decir esta mañana, pero los tiempos difíciles requieren palabras duras y amor duro. Si viniste esta mañana esperando sentirte cálido y emocionalmente elevado, creo que te decepcionarás. Si ofendo a alguien, pido disculpas de antemano, pero hay ciertas cosas que creo que deben ser dichas, cosas que han sido descuidadas durante demasiado tiempo. Y me parece que, en este punto, nosotros, los sacerdotes, no tenemos nada que perder. San Pablo escribió en la segunda carta a los corintios. Hermanos míos, ¿me he convertido en su enemigo al decirles la verdad? Creo que hay un sentido de urgencia que debe prevalecer entre los hombres y mujeres de fe si la Iglesia en este país quiere continuar de manera efectiva. Si alguna vez queremos cambiar esta situación, una cosa es segura, no será fácil. A menos que hayas estado viviendo en otro planeta en el último año, sabes que la Iglesia en América ha sido gravemente herida por los escándalos. El arzobispo Fulton Sheen comparaba la Iglesia con el Arca de Noé, que lleva el remanente de los fieles a la salvación a través de las tormentas de la vida, las mareas de maldad en el mundo, y decía que con todos esos animales en el Arca de Noé, durante todo ese tiempo, puedes apostar a que hubo momentos en que comenzó a oler bastante mal allí dentro. Así es con la Iglesia, las cosas huelen bastante mal en este momento, el tipo de escándalos que huelen hasta el cielo. Ahora bien, estamos a menos de tres años en el nuevo milenio y parece que casi nadie está hablando de evangelización, porque todos están hablando de escándalos. Escándalos del tipo más impactante y abominable, perpetrados por almas consagradas, que cometieron sus crímenes a menudo, de manera increíble, con pleno conocimiento de las autoridades eclesiásticas que simplemente eligieron no hacer nada para detenerlos. Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia de sus almas. Como resultado, la nueva evangelización que esperábamos y por la que orábamos se ha detenido, se ha detenido en su camino, está atascada en el barro, atascada en la M de la corrupción y nuestra nueva primavera de la Iglesia se ha convertido en otro frío invierno de incredulidad. Y no sé ustedes, pero yo todavía no lo he superado. Estoy enojado por todo esto, absolutamente. Todavía me enojo a veces, créanme. San Pablo dijo, ¿Quién es el que me ha llevado al pecado? ¿No debería estar indignado? ¿Quiero que se haga algo al respecto? Créanme, sí. ¿Me horrorizo por todo esto? Sin duda. ¿Estoy sorprendido? ¿Estoy impactado por todo esto? No, de ninguna manera. Cualquiera que supiera algo sobre lo que ha estado sucediendo en la Iglesia, en los seminarios, en los últimos 30 años, podría haberlo visto venir hace mucho tiempo. Era completamente predecible y, permítanme agregar, evitable. Pero debo decirles que mi paciencia se está agotando con aquellos que minimizan, trivializan la gravedad, la enormidad, los efectos devastadores de estos escándalos en la Iglesia. Aquellos que adoptan una actitud indiferente y descuidada hacia todo esto. Durante los últimos siete meses, he estado escuchando hasta el cansancio a aquellos que dicen, oh, bueno, sabes, siempre tendremos escándalos. Siempre ha habido escándalos en la Iglesia y siempre habrá más, sabes, Judas y todas esas cosas. No te preocupes, relájate, está todo planeado. Es solo una pequeña purificación por la que estamos pasando. Dios arreglará todo, todo se resolverá lo suficientemente pronto. No es gran cosa. Sigamos como de costumbre. Pero quiero decirles, amigos, que este tipo de discurso puede ser pura presunción. La idea de que no hay nada que debamos hacer para corregir esta situación ahora. Por favor, no me digan que los escándalos, la corrupción moral, la depravación, deben ser la norma en la Iglesia, la norma para nosotros los católicos. Si aceptamos pasivamente esta idea, hay algo mal en nosotros. Permítanme usar esta analogía. Supongamos que estás en casa un día con tu familia y de repente tus hijos entran corriendo en la sala, gritando y diciendo que tu casa está en llamas. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías ante esa situación? ¿Te sentarías tranquilamente diciendo, oh, bueno, sabes, siempre ha habido incendios, siempre habrá más? Los incendios son algo común, no nos preocupemos. Alguien lo apagará. Dios lo apagará eventualmente. ¿Se apagará por sí mismo? ¿Es eso lo que harías? ¿Cuántos de ustedes reaccionarían de esa manera con su casa en llamas? Amigos, la Iglesia es nuestro hogar espiritual y nuestro hogar está en peligro. Sí, Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia, pero no prometió que sobreviviría aquí. Y si no lo crees, piensa en todos esos lugares de todo el mundo, todas esas naciones que eran una vez enteramente católicas, donde ahora la verdadera fe ha muerto. Piensa en el norte de África, piensa en todos esos lugares en Asia Menor, donde San Pablo predicó, piensa en Escandinavia, piensa en Inglaterra, Escocia, Holanda, el norte de Alemania. No pienses que no puede suceder aquí. Les digo que puede suceder. El escándalo causa la pérdida de almas, amigos. Es lo peor que puede suceder en el orden de la creación. No hay nada que puedas nombrarme en el orden de la creación de Dios que sea peor que la pérdida de un alma. ¿Cuáles son los efectos intrínsecos del escándalo? En primer lugar, el escándalo destruye la fe de las almas débiles. El escándalo destruye la imagen pública de la Iglesia y, en particular, de un sacerdote. El escándalo hace que el trabajo de evangelización sea extremadamente difícil, en muchos casos imposible. El escándalo socava la autoridad moral de la Iglesia. El escándalo es como una bomba de neutrones que estalla en la Iglesia. Ven, los edificios todavía están en pie, las paredes todavía están erguidas, pero hay una contaminación mortal dentro y fuera. Es un asesino. Por eso, los santos y doctores de la Iglesia estaban todos de acuerdo en que el escándalo, un escándalo que involucra a sacerdotes impuros, es lo peor que puede. El acuerdo de que el escándalo que involucra a sacerdotes impuros es lo peor que puede suceder a la Iglesia, sugeriría que aquí se necesita un poco de ¿qué haría Jesús? El Evangelio nos muestra claramente que nuestro Señor tomó una posición muy dura contra el escándalo. Algunas de sus palabras más severas en el Evangelio estaban dirigidas a aquellos que causaban escándalo. Jesús tomó una posición firme. También santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, enseñó que los fieles laicos tienen el derecho absoluto de esperar y exigir no solo una doctrina sólida, sino también un buen ejemplo por parte del clero y los líderes de la Iglesia. Si no lo obtienen, también tienen el derecho de presionar para la reforma y la remoción de elementos corruptos. De lo contrario, obtendrán lo que se merecen. El difunto erudito de las Escrituras, el padre William Haight, solía decir que la Biblia muestra claramente que hay dos tipos de personas a las que Dios castigará. Los malvados, aquellos que hacen el mal, y con ellos, los buenos que no hacen nada, los buenos que no pueden evitarlo. Lo paran. Escuchen, debemos entender que los escándalos y la corrupción de ciertos sacerdotes y obispos, la constante cobertura mediática y la vergüenza pública de la Iglesia desde el comienzo del año son una purificación. Es un fuego purificador que, si Dios quiere, traerá el bien que surgirá de este caos. Pero es mucho, mucho más que una mera purificación. También es un juicio. No es nada menos que la mano de Dios sobre la Iglesia en esta parte del mundo durante 40 años de infidelidad, corrupción, desobediencia, disidencia, prosperidad y, os haría decir, arrogancia, son 40 años de catolicismo tibio. Debemos tener mucho cuidado de que Dios no nos escupa de su boca. Dios permitirá, si lo desea, que el daño causado por los escándalos purifique al clero, los seminarios, las universidades de cierta cantidad de corrupción. Pero recuerden que también la Reforma Protestante tuvo ese efecto. Los historiadores están de acuerdo en que la causa principal del protestantismo fue la corrupción del clero católico. El movimiento protestante finalmente obligó al clero católico a reformarse, pero el daño estaba hecho. Vivimos con los efectos terribles de la Reforma todos los días de nuestra vida. Los santos nos han enseñado esto. San Roberto Bellarmino en el siglo XVI dijo La Reforma Protestante es un castigo de Dios debido a los pecados de los sacerdotes. San Juan Eudes, apóstol de la Santa Eucaristía, dijo La señal más segura de que Dios está profundamente enojado con su pueblo es cuando les permite caer en manos de un clero corrupto. Hermanos y hermanas, deben saber que los sacerdotes que cometen estas abominaciones, estos sacerdotes que hacen cosas que harían sonrojar a las prostitutas, son hombres que hace mucho tiempo rechazaron la verdadera catolicidad. Hace mucho tiempo que adoptaron la mentalidad de la evolución sexual que ven con el rechazo de la encíclica del Papa Pablo Sestruxchú, la confirmación de la enseñanza atemporal de la Iglesia sobre la santidad de la vida humana y la sexualidad. Con el rechazo del sexto y noveno mandamiento, con el rechazo de la virtud de la castidad, viene la mentalidad que considera el sexo como una mera función biológica, una actividad animal, una autosatisfacción, un placer por el placer en sí mismo, un juego. Entonces, ¿por qué no obtener todo lo que puedas de cualquier manera posible? Como dijo mi amigo el padre Brian Mady, teólogo dominico, recientemente, los escándalos que vemos en la Iglesia son la manifestación del hecho de que muchos sacerdotes y obispos simplemente han dejado de creer en la realidad de los pecados sexuales. El difunto cardenal Patrick O'Boyle de Washington, D.C., dijo, si piensan de esa manera, actuarán de esa manera. Es sentido común, amigos. Ahora entienden por qué tantos católicos no han escuchado un sermón sobre la moralidad sexual en más de 30 años. Por supuesto, soy un padre de la misericordia y nuestro orden tiene como apostolado principal la evangelización. La mayoría de nosotros somos predicadores itinerantes, damos misiones parroquiales, retiros, devociones de todo tipo en todo el país. En los últimos 15 años, nuestros sacerdotes han predicado en 49 estados y 6 provincias de Canadá. He hablado con muchos pastores en todo el país y he escuchado historias horribles y quejas. Probablemente no hay nada que puedan decirme sobre la situación en su parroquia que yo no haya escuchado ya. Y quiero decirles lo que me dicen a donde quiera que vaya. En primer lugar, nuestra gente está cansada del catolicismo tibio y diluido. Están hartos de predicaciones católicas superficiales, insípidas, aburridas y no comprometidas. Están cansados de recibir una doctrina incorrecta, falsa o nada en absoluto. Están cansados de la falta de una catequesis sólida para nuestros jóvenes. Han tenido suficiente. Están hartos de los programas de educación sexual dañinos que no hacen más que estimular la curiosidad natural de los jóvenes y tentarlos a experimentar por experiencia personal. Están cansados de la falta de exhortación moral desde los púlpitos y en las aulas, de la falta de una verdadera enseñanza sobre el pecado, la virtud, los mandamientos, la confesión, etc. También están cansados de los líderes de la iglesia que parecen tener miedo de emitir juicios morales, que parecen tener miedo de levantarse públicamente y decir las cosas como son y defender la fe como están obligados a hacerlo por Cristo. Parecen temer el juicio de todos menos el de Dios. Saben, la autoridad moral es como el tejido muscular. Si nunca se usa, si nunca se ejercita, eventualmente se atrofiará y morirá. Aquí es donde estamos ahora. También puedo decirles que nuestra gente está cansada de los pastores que parecen más interesados en proteger a los lobos que a las ovejas, las personas me dicen que han tenido suficiente. Han tenido suficiente del modernismo, de las tonterías de la nueva era que les están inculcando en lugar de la verdadera fe en muchos lugares de la iglesia hoy en día. Están hartos de una espiritualidad superficial, de la espiritualidad infantil llena de mariposas, banderas y globos. Han tenido suficiente de la irreverencia en la misa, de los abusos litúrgicos, de la trivialización y el mal manejo de las especies sagradas. El concilio de Trento dijo que donde hay irreverencia habrá corrupción en general. En resumen, les estoy diciendo que la gran mayoría de los católicos comunes, tal como yo los veo, han tenido suficiente de la corrupción doctrinal y moral en la iglesia y del escándalo que la acompaña como la noche sigue al día. No ha habido ni hay ahora tal cosa como la nueva iglesia católica estadounidense. Haz lo que quieras, lo que te guste, iglesia católica. Todo eso es una vergüenza, es una mentira, es del diablo, apesta. Su corrupción apesta hasta los cielos y si no la detenemos tarde o temprano, de una manera u otra, llámenla como quieran, viene en muchas formas diferentes con muchos nombres y muchos disfraces diferentes, llámenla catolicismo tibio, catolicismo de cafetería, modernismo teológico, catolicismo liberal estadounidense, racionalismo o relativismo, como prefieran llamarlo, es una enfermedad mortal. En última instancia, conduce a la parálisis de la fe y a la ruina de las almas. El catolicismo en todas sus formas puede tener raíces en muchas cosas. la pérdida de fe, la laxitud moral habitual en la fe, los pecados habituales, la falta de oración, el orgullo material, la prosperidad espiritual perezosa, la pereza pura, la mundanalidad o cualquier otra cosa, pero parece que su mentalidad se ha infiltrado en todas partes y en casi todo en la vida católica de hoy, en mayor o menor medida, se ha infiltrado en las escuelas parroquiales, en los estudios bíblicos, en los programas de rica, en los programas de formación religiosa, en las oficinas de la cancillería y en la predicación litúrgica. Puedes nombrarlo. Hace un tiempo, escuché acerca de un programa de RCI en una parroquia enseñado por un par de monjas y en una clase estaban enseñando sobre la misa y la eucaristía. En un momento dado, se enzarzaron en un debate con un converso sobre la presencia real. Ves, un lado defendía la presencia real y el otro lado la negaba. Intenta adivinar qué lado defendía la presencia real y cuál lado la negaba. Si adivinaste que los conversos estaban defendiendo la presencia real, estarías en lo correcto. También escuché sobre un programa de educación religiosa en un programa de educación para adultos en una clase enseñada por otra monja. Les está enseñando a las personas que nosotros, como católicos, ya no creemos que Jesucristo sea la única manera de la salvación. Les está enseñando que los cristianos son salvados por Jesús, los musulmanes son salvados por Mahoma, los budistas son salvados por Buda, los hindúes son salvados por Brahma, Shiva y Vishnu y así sucesivamente. La sociedad teológica Católica de América emitió recientemente un documento que dice que debemos superar la idea de que no hay salvación sin Jesucristo y que debemos renunciar a la idea de que Cristo es la única manera de la salvación. Ves, estos son los frutos podridos del catolicismo tibio que lleva al sincretismo religioso y la indiferencia que nos lleva a la idea de que no solo una denominación es tan buena como otra sino que una religión es tan buena como otra y Jesús es solo un salvador entre muchos. Este es el error mortal de nuestro tiempo. Todos nosotros, pecadores necesitados de la misericordia de Dios, debemos ser honestos con nosotros mismos y examinar nuestras conciencias. Si reconoces los signos reveladores, si ves algunos de los síntomas en ti mismo, si los ves en tu hogar, en tu familia, en tu parroquia, donde sea, por favor, hermanos y hermanas, ha llegado el momento de hacer algo al respecto. Realiza cambios en tu vida si aún no lo has hecho. Por favor, reconstruye tu vida interior. Por favor, intenta ser fiel todos los días a la meditación y la lectura espiritual. Comienza a rezar de nuevo por amor a Dios. Reza como nunca antes lo habías hecho. Arrodíllate ante el santísimo sacramento siempre que puedas. Asiste a la misa diaria si puedes. Haz penitencia. Invoca la misericordia de Dios. Agrega la coronilla de la divina misericordia a tu rutina diaria de oración. Es críticamente importante. La iglesia está gravemente herida en este país y no creo exagerar cuando digo que, amigos, no lo dejes para después. No cuentes con que otros lo hagan por ti. No hay tiempo que perder. Nuestro tiempo podría ser breve. El obispo Sheen solía decir que antes de que la mano de Dios caiga sobre el mundo, siempre cae sobre la iglesia. Sin duda, la mano de Dios está sobre la iglesia. ¿Qué le sucederá al mundo? Solo Dios lo sabe. Temo que no será bonito. ¿Qué está mal en la iglesia? ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? Honestamente, todos nosotros deberíamos mirarnos en el espejo espiritual porque cuando se trata de esto, nosotros somos lo que está mal en la iglesia. Yo soy lo que está mal en la iglesia. Muchos de ustedes son lo que está mal en la iglesia. No nos tomamos en serio el llamado de Dios a la santidad de vida y ahora todos nosotros debemos encender nuestras velas y dejar de maldecir la oscuridad e intentar cambiar esta situación. Situación crítica. Mira a tu alrededor. ¿Necesitas la prueba, la evidencia que podría condenarte por el hecho de que Dios es en realidad una prioridad baja en tu vida y en tu familia? Pregúntate si tu vida cotidiana está caracterizada por la pereza espiritual, el tiempo desperdiciado, robado a la oración, la adicción a la televisión, el tabernáculo del diablo, la tolerancia al pecado, los pecados habituales con los que te has vuelto contento de vivir, incluso pecados veniales. ¿Hay en tu vida falta de devoción? ¿Tu vida está dominada por el respeto humano, la complacencia con el mundo, el silencio ante el pecado, el error y el mal? Por ejemplo, ¿siempre pareces mantener la boca cerrada cuando escuchas algo en contra de Cristo, su iglesia, nuestra fe, cuando estás entre tus amigos, conocidos y colegas? ¿Dejas que tus hijos se queden en casa cuando deberían estar en misa durante la semana? ¿Les permites faltar a la misa dominical? ¿Te mantienes alejado tú mismo, contento de violar el tercer mandamiento y vivir en pecado mortal? ¿Tu fe católica se va por el desagüe tan pronto como pones un pie en una cabina de votación? ¿Votas a favor del aborto? ¿Votas a favor del paganismo? ¿Crees que Dios no ve? ¿Das un mal ejemplo a tus hijos? ¿Hay falta de caridad? ¿Discutes, chismorreas y usas lenguaje vulgar entre ustedes? ¿Vives la virtud de la castidad tú mismo? ¿Eres casto no solo en el cuerpo, sino también en la mente y el alma? ¿Hay una especie de idolatría espiritual funcional que ocurre a tu alrededor y no quieres verla? ¿El mejor uso de tu tiempo, tus talentos, tus esfuerzos y tu energía siempre parece ser gastado en la persecución de más dinero, más posesiones materiales, bienestar material, honores, reconocimiento, apariencia física? El deporte nos ayude, Dios nos ayude. El deporte es uno de los grandes ídolos de los tiempos modernos, ¿sabes? Si buscáramos el reino de Dios con la misma pasión y energía con la que buscamos ganar en el deporte, entonces, realmente, seríamos una nación bajo Dios. Pero como están las cosas ahora, obviamente queremos quitar esas palabras del juramento de lealtad, ya está en los tribunales. En el Antiguo Testamento, Dios castigó a los israelitas cuando se volvieron hacia los ídolos, adoraron dioses falsos, entre ellos el falso Dios Baal. Ya no adoramos a Baal, ahora adoramos al Dios del balón, ¿no es cierto? Sabes, para muchos ya no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahora es amarás a los New York Yankees con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tu fuerza. No tomarás el nombre de los Dodgers en vano, pero ¿de qué le serviría a un hombre ganar el Super Bowl y perder su alma? Siempre me fascina esto, hablando de deportes, ¿sabes? Cada vez que un equipo está teniendo una temporada miserable, perdiendo todos los juegos, siendo derrotado en el campo, el entrenador siempre le dirá a la prensa que es un año de reconstrucción. Bueno, este ha sido un año desastroso para la Iglesia, para la Iglesia realmente es un año de reconstrucción, así que empecemos a reconstruir ahora mismo, enseguida. Digo esto, que cada hombre y mujer que ame a la Iglesia haga todo lo que esté en su poder para avivar ese fuego, esa llama del Espíritu Santo, dondequiera que haya sido apagada por el catolicismo tibio. Jesús dijo, he venido a arrojar fuego sobre la tierra, cuánto deseo ver esa llama encendida. Puedes empezar dejándolo gobernar tu hogar de nuevo y luego empecemos a restaurar la reverencia en nuestras iglesias. Se puede hacer, no digas que no puedes hacer nada, todavía puedes orar. Si no te escuchan, ora, ora y ora más para que Dios los cambie o los mueva, funciona. Lo he visto hacer. Santa Teresa de Lisío dijo, la oración mueve los corazones mucho mejor que las palabras. Dijo, lo sé por experiencia, la oración es un arma invencible. Ahora, quiero leer parte de una carta de un valiente pastor de Chicago que decidió hacer algo para restaurar la reverencia en su parroquia y escribió esta carta a sus feligreses, quiero compartir parte de esta carta contigo. El pastor escribió, si no creemos en la presencia real, más vale cerrar la iglesia y alquilar el espacio. Creo que gran parte del experimento litúrgico que comenzó hace 30 años ha fracasado, no somos más santos, no estamos más centrados en Cristo de lo que estábamos entonces. De hecho, nos enfrentamos a una generación de jóvenes que en gran parte están perdidos para la iglesia porque no les hemos dado el precioso regalo que está en el corazón del catolicismo, la presencia real de Jesús. La misa simplemente se ha convertido en un drama, un vehículo para cualquier agenda que esté de moda en ese momento. El edificio de la iglesia ya no es un lugar de encuentro con el Señor, sino una especie de centro social, no es un lugar de oración, sino un lugar de charla. El experimento ha fracasado, hemos perdido el sentido de lo sagrado que antes era el distintivo del culto católico. El comportamiento de muchos en la iglesia es escandaloso. Cuando termina la misa es imposible pasar tiempo en oración, el nivel de ruido alcanza un nivel que uno esperaría en un evento deportivo. El saludo de la paz parece la víspera de Año Nuevo en la mayoría de las iglesias sin ofender a nadie, pero continúa diciendo, estamos enseñando a nuestros hijos con lo que hacemos y la forma en que nos comportamos que no hay nada especial en esa pequeña cosa blanca y redonda es solo un pedazo de pan. Recuerdo que entré en la iglesia una tarde y encontré a algunos hombres de la parroquia fumando y bebiendo cerveza directamente frente al tabernáculo mientras trabajaban en algún proyecto litúrgico u otro. Después de la misa los ceniceros estaban llenos de colillas de cigarrillos y envoltorios de chicle, juguetes rotos traídos para entretener a los niños inquietos y todo tipo de suciedad. Por lo tanto, he decidido restaurar el tabernáculo a su lugar original en medio del santuario y comenzar una campaña de reeducación sobre la sacralidad del culto y el significado de la presencia real. Esto significa que insistiré e insistiré hasta que se restaure el sentido de lo sagrado. Les recordaré que en la iglesia debe mantenerse un respetuoso silencio, la comida y los juguetes y la charla serán bienvenidos en otros lugares, pero la iglesia es el lugar de encuentro con el Dios vivo. No será una política popular, pero eso no es importante. La destitución del santísimo sacramento ha resultado en la entronización del clero y yo, por mi parte, estoy harto de ello. La misa se ha convertido en preentretenimiento, el celebrante es todo. Yo soy un pecador salvado por gracia, como tú, no el centro de la Eucaristía. Déjame ocupar mi lugar legítimo frente al Señor, en lugar de en lugar del Señor. Por favor, por favor, permíteme devolver a Cristo al centro de nuestra vida juntos, donde pertenece. Elogio a ese pastor tiene valor. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy en día. Esta es la verdadera renovación espiritual que necesitamos en la iglesia hoy, amigos. Déjenme decirles algo. Es doloroso tener que estar aquí de pie y hablar de todas estas cosas terribles que han sucedido en la iglesia. Pero siento que estoy hablando desde la experiencia, ¿sabes? He vivido con el catolicismo tibio toda mi vida. Cuando estaba creciendo todos esos años, puedo decirte honestamente que no recuerdo haber escuchado nunca nada durante la misa, nada desde el púlpito que me emocionara, que me encendiera acerca de mi fe católica, nada que me hiciera querer amar más, saber más, orar más. Parecía tan muerto, era tan rico, tan increíblemente sublime y hermoso, pero muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Siento que nos han robado la belleza, la majestuosidad, la verdad eterna de nuestra fe, la belleza de nuestra sagrada adoración. Ahora es el momento de cambiarlo. No podemos repetir los errores del pasado. No vine aquí este fin de semana a decirte lo que quieres escuchar. No vine para hacerte sentir bien o hacer cosquillas en tus oídos. Vine aquí para decirte la verdad. Sinceramente vine aquí para encenderte, para encenderte un fuego. Dios dijo al profeta Jeremías, malditos sean los que hacen la obra del Señor a medias. Si dices que amas a la iglesia y no puedes emocionarte ahora, algo está mal. Les pido a todos ustedes que hagan todo lo que esté en su poder, que cada hombre y mujer que ame a la iglesia se levante, hable, se levante para poner fin al catolicismo tibio. Y los dejo con las palabras de Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Hijos espirituales, manténganse firmes en su resolución, permanezcan en la nave en la que Cristo los ha colocado y dejen que la tormenta y el huracán vengan. Viva Jesús, no perecerán. ¿Qué hay que temer? Dejen que el mundo se vuelva del revés, que todo esté en la oscuridad, humo y ruido. Dios está con nosotros. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén.